Rosa, rosa Rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Rosa, dame todos tus sueños Ay, dueño De tu amor quiero ser Ay, dame Deyer las heridas Ay, vida Junto a mí has de querer Ay, rosa, rosa Eres orgullosa Y sin contemplarte Mi fe se destroza Mientras tanto yo Algo me hizo por ti Ay, rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Rosa, dame todos tus sueños Ay, dueño De tu amor quiero ser Dame de ayer Dame de ayer Moriré yo por ti Ay, rosa, rosa Ay, rosa, rosa Ay, rosa, rosa Ay, rosa, rosa, rosa Gracias.